hola a todos gracias gracias por acompañarnos de nuevo con ustedes los saludos desde nueva york hoy tres tópicos de interés calientitos acuerdos políticos de aposento en nueva york para escoger diputados del acuerdo tripartito nueva crisis en el cdp nueva york que envuelve a mirta piña y a los miembros de su directiva y los candidatos ranfistas no pueden parar aunque ranfis no prenda los temas que le voy a tratar en este día pónganse cómodos hace unas horas rueda en la gran babel de hierro la idea de que podría haber un acuerdo de aposento que lleve a yomar el polanco como candidato a diputado por el prd en primera línea quedaría la fupo y quedaría el pld yomar el polanco ha venido de tumbo en tumbo el doctor yomar el polanco se juramento en el partido revolucionario dominicano proclamándolo el candidato a diputado en ultramar de la unidad de la diáspora polanco quien se había retirado de la competencia política retomó su campaña por una diputación en el exterior los que vivimos en nueva york sabemos que el doctor yomar el polanco ha saturado a la población hasta la saciedad es insoportable la forma y el estilo aberrante si se quiere de este hombre que no solamente ha militado en un paquetón de partidos en hora sino que ha usado los medios audiovisuales para saturar de una manera despiadada a la comunidad que ya no lo tolera yomar el polanco se va viene se va viene pero encima de eso tiene sobre sus hombros una demanda contra dirigentes del pld con los cuales tendrá que unirse a discutir para poder ver si logra que este grupo lo apoye qué pasaría cuando tengan que reunirse con yomar el polanco y la gente del pld y la gente del prd aquellos que están sometidos a cortes de eeuu por un supuesto fraude contra yomar el polanco es como un juego sucio hay a eso también hay que anexarle la crisis interna que en nueva york tiene el partido de la liberación dominicana maniatado y manipulado por galindo martínez hermano de abel martínez quien por debajo de la mesa es la guillotina que lo quiere dirigir todos sin saber de política y que está manejando al pld nueva york como si fuera el trabajo que él hace en amway como una pirámide galindo martínez al igual que zorrilla y emiliano son tres piezas altamente dañina para la democracia interna del pld en nueva york pero no solamente esto también hay que señalar que miguel suriel melano paredes y joel martínez han contaminado lo que es la política dentro del pld de ser cierto el rumor que anda en las calles de nueva york de que se unirían para apoyar a yomar y escoger los otros dos restantes habría que ver qué pasaría con francisco fernández con ana vargas si serían sacrificado de golpe y porrazo y en su lugar poner a incapaces inectos como mercedes collado o la mujer de de el ex diputado rodríguez gente que nadie sabe quiénes son yo veía noche una entrevista que le hizo el agrónomo manuel ruiz a mercedes collado y me dio pena me dio vergüenza una mujer que habla de que ha creado equipo de trabajo en nueva york cuando no es verdad habla de que juan bosch la juramento y otro alto dirigente del pld cuando no es verdad mercedes no puede vender la biblia en un momento y vender mentiras en otro si no sabe matizar las palabras y se dio manuel ruiz tratando de ayudarla porque no encontraba mercedes diálogo no convence entre un huevo sin sal y mercedes collado la diferencia es cero es más desabrida mercedes que un huevo sin sal pero hay un plan sosterrado donde el dinero es el que prende y se está viendo sacrificar amor robel por la fupu a ana vargas y a francisco por el pld y en su lugar meter a el hijo de tala amparado por los millones de su padre que hay quienes alegan que ya leonel recibió un millón en una visita que hizo en la casa yo no tengo la prueba pero también se habla que alfredo rodríguez había dado una cuantiosa suma de dinero también por su esposa y que el sector externo habría dividido un dinerito para colocar a mercedes collado y si no colocar a la última persona que entró y que le crearon un encuentro con naoni reyes la esposa de abel martínez para presentar a esta muchacha como candidata una no total desconocida una invisible total que surgió de la nada como surgió mercedes hay quienes alegan que el esposo de mercedes sería una doble vía un doble agente que le da información al prm a través del consulado vía el consul y también recibe información del prm que llega al pld o sea un doble agente que le está haciendo daño no solamente a la candidatura de mercedes sino a su propio partido que sabe la situación y se quedan callados y omar el polanco y los que puedan surgir fruto del dinero más que hacerle un bien a la comunidad dominicana le van a hacer un alto daño ojalá que danilo medina entienda esto aunque se dice que en santo domingo se aposta por francisco fernández y ana vargas para poder sostener la estabilidad del pld y que éste no desaparezca en nueva york mientras en nueva york hay un grupo aupando a los te cerebrados encabezado por mercedes collado en santo domingo otro grupo con poder dentro del partido aposta a ana vargas y a francisco fernández cierro ese capítulo vamos al siguiente hay una nueva crisis en el cdp de nueva york yo no quiero abordar mucho este tema porque yo quiero mantenerme al margen de lo que es el periodismo después que baje todas mis plataformas y me quedé solamente aquí y en un periodiquito callejero que se llama mi esquina pero es una pena que mirta piña se vea envuelta en un dime y direte con una periodista empujones que es bélgica vargas parece que bélgica tiene problemas y choca con todo el mundo dicen que mirta es una especie de sargento dirigiendo tropas y que no se deja manipular y ya comenzaron a aflorar los problemas dentro del cdp yo abrigo la esperanza de que mirta pueda hacer un gran trabajo pero al mismo tiempo dudo que lo haga porque hay demasiado intereses y hay una claque poderosa dentro del cdp encabezada por darío abreu y por otras gente luis alfredo collado que son gente que están incentivando quiquilla rencilla para poderse mantener en un área que ellos manejan muy bien mirta debe pensarlo debe evitar enfermarse porque no va a solucionar un problema que es una especie de letrinero donde solamente se siente el bajo que sale del cdp no de ahora sino por años ojalá que se limen las asperezas a pesar de que ya es difícil porque rueda una carta de la destemplada bélica vargas que nada favorece al cdp y por el contrario lo destruye más de lo que estaba cuando jenny gómez era su secretaria en nueva york lo dejo ahí hace unos días le hablé a ustedes del caso de ránfis domínguez trujillo y que me preocupaba el silencio de él todavía ránfis no se sabe por dónde anda sin embargo hoy quiero hablarle a los aspirantes a posiciones por el partido de ránfis domínguez trujillo candidatos a diputados candidato a diputados en ultramar candidatos a alcaldes regidores a senadores si lo hay no se detengan porque ránfis esté de capa caída hagan el trabajo busquen el voto ganen la curul ránfis aunque no esté trabajando es una carta de crédito para muchos de los que aspiran a una posición allí yo llamo yo insto a los militantes ránfistas a que le den apoyo a los diputados a los senadores a los regidores a los alcaldes del grupo de ránfis aunque ránfis no vaya hay que tratar de cerrar el paso a los tradicionales llevando gente que sirva como carro chocón dentro de la cámara de diputados dentro del senado y en los cabildos del país vamos a comenzar a crear una plataforma consciente si dejamos que los tradicionales prd pld prm partidos reformistas sigan en la palestra nosotros no vamos a avanzar y el mundo no solamente cambió si donald trump vuelve a la cima en eeuu los dominicanos la vamos a pasar muy mal por lo menos con eeuu y la mejor muestra es que la cercanía con china nos impide tener un embajador americano en la república dominicana sin embargo hay un embajador americano en haití se lo dejo de tarea a cada uno de ustedes me preocupa la situación y creo que la gente que aspira a posiciones dentro del tren de ránfis domínguez trujillo tiene una gran oportunidad de presentar su nominación o su su deseo ante la junta central electoral que tampoco es creíble por lo que hemos visto en las últimas horas lo dejo ahí termino este tema y espero que ustedes tengan un día fabuloso en el día de hoy dios con todos ya nos veremos hasta entonces el comentario de hoy con bolívar balcácer cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida veraz y completa sobre toda la actualidad internacional guerras y conflictos política deportes espectáculos y avances en los campos de la salud la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de nueva york nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana con nosotros usted siempre está informado como debe ser ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martillo y clavo punto com como también en tv en city v punto com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia